¿No te gustó? Más allá de... Bueno, estamos con Fede, amigo nuestro, amigo de bola sin manija quien nos enseñó un poco a jugar al fútbol un partido difícil, entraste y lo cambiaste Sí, por suerte entré a veces, no sé, yo como soy el único que no soy adversario cuesta... ¿Te discriminan de fútbol? No, 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 para nada ¿Hay problemas en el vestuario? Súper, súper amigo de los chicos ya, por hace muchos años estoy jugando con ellos pero bueno, siempre como no entreno con ellos es difícil meter a alguien desconocido en un grupo que juega junto desde hace muchos años entonces siempre está pendiente a ver si hay oportunidad o no cuando hay oportunidad siempre hay que tratar de meterle todo lo que se puede Perdón 11 y medio, antes Sí, sí Gracias Pero bueno, entraste y creo que jugaste bien tuviste unas muy buenas levantadas Sí, esas son cosas que en el momento del partido y parte del partido que son de suma importancia el levante, por suerte me salió bien las dos o tres veces que son claves porque son claves que las pelotas tienen que quedar justo para poder seguir atacando es crucial, y más con la cancha, está muy blanda la cancha, está linda pero está muy blanda Sí, la pelota es como que pica y se va Sí, pica, sí, 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 está raro Bueno, la sorpresa de esta primera jornada, Chile, ¿no? que se llevó la primera ronda Sí, Chile no ganó 3-0 así de uno, sin muchas complicaciones Piamos Acetado Sí, ajustado, pero pareció que... 3-0, bueno, y gracias a eso, se llevó la primera ronda ¡Vamos! 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 El campo de Anábalo acaba de terminar la final, el este oso americano y el cine se lo lleva, ¿cómo lo vivieron y cómo lo están viviendo? Bien, emocionadísimo, no esperábamos el título Nosotros veníamos con muchas bajas y veníamos con la expectativa de hacer un buen torneo, pero no del título O sea, para nosotros fue una gran sorpresa pero nos vamos muy contentos a Chile con el triunfo del campeonato Vienen de un mundial de 6.000 sextos y salí por debajo de Brasil y Argentina y ahora logran ganar estos americanos justo contra estas dos selecciones Sí Sí, sí Bueno, nosotros veníamos trabajando todo este año mentalizados en este campeonato y un campeonato que a fin de año son americanos en clubes El nivel prácticamente nosotros se ha mantenido Quizás Brasil ha tenido algunas bajas con algunos jugadores que están jugando en Europa y sabíamos que Argentina estaba bien difícil y la verdad hicimos un gran esfuerzo para ganar a los dos equipos y obtener el título ¿De dónde vienen? ¿De qué lugares? Nosotros somos todos del club Manquehue de Santiago Sí Empezamos a jugar en Yanquehue y por tema de estudio o trabajo vamos a Manquehue a jugar ese ejemplo ¿Y en qué otros lugares hay clubes o equipos de favor? En Chile solamente se jugó en Yanquehue y en Manquehue En cuatro años tenemos un mundial que el año pasado tocó en Austria el próximo va a ser en Argentina así que intentamos prepararnos de la mejor manera para ese campeonato Bueno, allí los veremos entonces en el próximo mundial Bueno, felicitaciones Felicitaciones Gracias Estamos con Manuel, el capitán de la selección argentina acaban de perder el desempate con Chile y se llevó el sudamericano en un campeonato raro que salió hoy campeón el equipo que menos partidos ganó pero bueno, era así Sí, nosotros, recién hablé con el encargado de Sudamerica por ese tema, Chile ganó un solo partido y escampó en Sudamerica pero las reglas estaban del principio y le tocaba a cualquiera jugamos bien y ese set no salieron las cosas y bueno, probamos con mucha broma Sí, mucha broma ¿Qué evaluación hacés del campeonato? Y nosotros probamos muchas cosas porque nos faltan jugadores que jugaron el mundial en el pasado y había que probar y probamos y salieron tenemos un tiempo, todavía está el sudamericano ahora fin de año la mayoría de la selección argentina somos chicos de Rosario y Feche que está dentro del grupo como nosotros y entonces medio que por ahí en un partido se nota que tenemos mucha confianza hay muchas discusiones pero porque es un grupo que estamos siempre juntos es como un hermano, tenemos todo eso pero bueno, no, la evaluación es positiva no, tampoco hay que restar la importancia a lo que se jugó se jugó a un alto nivel y a fin de año me decís sudamericano de clubes de clubes, en Duque, en Curitiba y bueno, ahora todos los cañones allá el tema de selección era importante sí, pero bueno, un poco el resultado raro que se dio ayer con el perder con Chile 3-0 con Chile 3-0 eso definió a la larga el campeonato sí, definió todo pero bueno, esto es así por ahí nos tocaba a nosotros el tema es que una vez que Brasil lo sacaste te saca Chile y bueno, seguimos siendo segundos pero bueno, es la ley es la ley gracias, bueno, espero que tengan suerte para el sudamericano de clubes muchas gracias